Desde el parque de la provincia y con la antesala al show navideño y presentaciones artísticas, la alcaldía de Valledupar dio inicio al encendido de luces navideñas que se podrían encontrar en diferentes puntos de la ciudad. En el encuentro de felicidades, como se le denominó, el alcalde Melo Castro González, en compañía de la primera gestora Laura Sierra, invitó a la comunidad a vivir estas festividades en orden, en armonía y a disfrutar de estos escenarios habilitados con el propósito de fortalecer los vínculos y unión familiar entre los valduparenses. Dichos espacios que embellecen la ciudad con alumbrado navideño están distribuidos en las Glorietas del Obelisco, Terminal de Transporte y Pilonera Mayor y otros puntos como Parque Los Algarrobillos, Plaza Alfonso López, Parque El Viajero, Carrera Novena y Parque La Provincia, como el Balneario Hurtado. Cabe resaltar que desde la administración también se continúa haciendo el llamado a no bajar la guardia frente al COVID-19 y mantener los protocolos de bioseguridad, al igual en esta temporada navideña encender sonrisas y apagar la pólvora. Bueno, muy contentos, agradecidos con la administración municipal para que esté promoviendo este tipo de eventos, para que esté pendiente de unir las familias vallenatas y que estemos muy complacidos en este periodo de Navidad. William Gámez. Buena porque aquí estoy yo con mis nietos, apoyando a mis nietecitos a esta actividad. ¿Le parece bueno que se sigan realizando la Navidad? Sí, me parece muy bueno, sí. ¿Y por qué le parece que son importantes? ¿Por qué? Porque es una Navidad muy buena, pasa uno en familia, en unión, muy bien aquí, se siente muy bien uno aquí. Pues me parece un espacio porque tiene uno la oportunidad de salir con la familia, con los hijos, en esta fecha tan especial que es el Día de las Velitas, tienen este regalo para los niños, a pesar de la pandemia que estamos pasando, tienen este espacio para salir con la familia y con los niños, a divertirse y a disfrutar. Bueno, felicito al señor alcalde de Mello Castro por esta actividad muy hermosa, en donde se ve la cultura de Valledupar, la cultura de expresar, de que los niños sigan, demuestren sus habilidades. Es algo muy hermoso, Valledupar crece cada día con esa actividad que el alcalde va demostrando cada día. Es algo que demuestra la cultura y la hermosura de Valledupar.